Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy estamos aquí para hablar de la segunda parte del vídeo de camisetas negras y doradas. Aquí debajo os dejo el primer episodio, le disteis muchísimo apoyo, me dejasteis un montón de ideas y por eso tengo pensado hacer tres vídeos más. Así que para eso, apoyad lo que es muy importante. La pregunta del vídeo de hoy es ¿qué jugador llevo en la espalda de esta camiseta? Creo que es bastante fácil, me lo dejas en los comentarios y ahora sí sin más, vamos a empezar. Y comenzamos hablando con la equipación de la Alaves, que yo no sé cómo se me pudo pasar. Esta tercera equipación que ha hecho Kelme para el conjunto de victoria en su centenario, os dejo por aquí un vídeo donde analizamos un poquito, junto a otras camisetas de la liga. Y vemos una camiseta entera en negro, con detalles en dorado, pero esta camiseta es bastante extraña, ¿no? Porque mete ahí como un template de líneas así, no sé, figuras cométricas a lo largo de la camiseta. También en la parte como de los hombros y de los costados encontramos el dorado. Es una camiseta que es bastante rara, además el Alaves con ese cambio de escudo y creo que en dorado queda muy bien. En el cuello también encontramos el dorado, el Bedway también va en dorado. Como os digo, es una camiseta bastante, bastante guay. Es verdad que a mí al principio me flipaba, o sea, me encantaba esta equipación y tenía pensado sí o sí comprármela. Luego en el paso del tiempo ya me he acostumbrado a ella y no me gusta tanto, pero yo sé que en comentarios a vosotros os flipa. Y no sé, o sea, me podéis dejar si esta camiseta es vuestra favorita de todas las que vamos a ver, porque es verdad que está muy, muy bien. Me estoy riendo porque hubo un comentario, ¿vale? Que me dijo, me parece lamentable o me parece como, no sé, como que yo lo había hecho súper mal. Porque me había olvidado de poner la equipación del Madrid de la temporada 11-12. En este vídeo vais a ver que me estoy dejando un montón y en comentarios me voy a seguir dejando ideas. Tengo apuntadas, lo que os digo, para tres vídeos más, pero que esto no es cuestión de enfadarse. El caso es que, bueno, aquí te la dejo, amigos. Espero que estés suscrito, ¿eh? Camiseta del Real Madrid en negro. Es verdad que yo esta no la red, no me acordaba de ella porque la policía va en blanco y fastidia un poco. Y porque es verdad que tiene pocos de desen dorado. En este caso las tres rayas de Adidas, como siempre, un poquito de las pretinas y el Adidas. Pero como la policía de Bedway no, y la camiseta está tan básica y es de hace casi 10 años, pues sinceramente ni me acordaba. Pero bueno, gracias por estar ahí. Y como digo, en comentarios me podéis seguir dejando ideas. Tengo muchas apuntadas, pero seguro que alguna se me olvida. A ver, la verdad es que sois muchos los que habéis apoyado esta serie. Sois muchos los que me habéis dejado ideas de quién, de qué equipos tengo que hablar. Y no me acuerdo de todas las personas, pero sí que me acuerdo que Lola me dijo que hablase de esta equipación del Palermo, que yo desconocía, y la verdad es que desde aquí te lo agradezco. Apunté todos los equipos que me dijiste, no te preocupes, no voy a hablar de todos en este vídeo. Porque si no sería eterno, pero sí que me apetecía hablar del Palermo. Fijaos qué camisetón, con el cuello en dorado, las pretinas también aprovechadas, el escudo del Palermo, que mola un montón. En este caso, la marca, en este caso Joma, mola también un montón en dorado. Le meten también ese pájaro, ¿no? Para así decirlo, integrado en uno de los costados de la camiseta. Y la verdad es que es genial, además no tiene publicidad. Se ve una camiseta totalmente estética, una camiseta que mola un montón. Y que yo os adelanto que de las que vamos a hablar hoy es mi favorita. Continuamos con una camiseta bastante actual. Muchos me dijisteis que hablase de la equipación de Tigres de esta temporada. Bueno, por lo menos en la temporada 2020, según lo que he podido leer. Y vemos esta camiseta del conjunto mexicano con el template del Condivo 20. Que si no sabéis lo que es, os dejo por aquí un vídeo. Y luego un patrón así que no sé cómo se llama. Supongo que sea un template también de Adidas, que suele meter en muchos equipos. Así como en rombos. La verdad es que aquí el dorado y el negro tampoco destacan tanto. Porque destaca más el template y el juego que hace Adidas, ese patrón. Pero bueno, así es verdad que tenéis razón que vemos el negro como principal. Y el dorado en el Adidas, en el escudo y en las tres rayas de la marca alemana. La policía podría haber entrado también en dorado. Creo que hubiese quedado mejor. Pero bueno, decían no hacerlo así. Así que no sé, me podéis decir vosotros qué pensáis. Si os gusta más que la policía vaya en dorado, como el caso del Alavés. O si preferís que vaya en blanco, como el caso del Madrid y en este caso de Tigres. Bueno, antes de pasar a la última, deja tu like, ¿no? Deja tu like, suscríbete al canal si no lo estás. Activa la campanita para que te recuerde que todos los días subo vídeo. Y esas cositas. Bueno, creo que fue Lola también quien me dijo que universitario de deportes de Perú. Si me equivoco en el nombre, disculpadme. Tenía tres o cuatro camisetas que vestían negro y dorado. Así que, como voy a hacer tres vídeos más. En este vídeo hablamos de la de la temporada 2016. Y en próximos vídeos, como digo, pues hablaré de las siguientes. Una camiseta muy, muy básica. Entera en negro. Es verdad que aquí el escudo no va monocromático en dorado. Creo que hubiese molado más. Pero bueno, así ese granate no queda del todo mal. Por lo menos, desde donde yo estoy viendo la foto. No sé, parece como blanco. Y luego el hombro sí que parece que va en dorado. También es que la foto está mal hecha. Porque creo que está sobreexpuesta. Hay demasiada luz. Y bueno, el caso es que en los costados encontramos el dorado. Creo que por aquí en el hombro también un trocito de dorado. Como una franja. No se ve del todo bien en la camiseta. Pero bueno, más o menos os quedáis con la idea. Y bueno, pues ya podéis decir, como digo, cuál es vuestra favorita. Para mí, desde luego, la de Palermo es brutal. O sea, la equipación de Palermo, negra y dorada. Si pudiese comprarme la a un buen precio, me la compraría. Porque me parece increíble. Y si te ha gustado esta clase de vídeos y quieres que haya más y con más frecuencia, es muy importante que dejes un like. Si yo veo, yo qué sé, 80 likes en 24 horas, pues igual la semana que viene te traigo el tercer episodio de esta super serie que estamos montando. También es importante que me sigas en mi Instagram. Que te suscribas aquí a mi izquierda. Y que veas el primer episodio de esta serie por si no lo has visto, que es genial. Y la verdad es que a mí me encantó. Espero que a vosotros también. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.